Y no solo tenemos artistas de la música popular, sino también del género urbano que nos acompaña en esta gran alfombra roja de la revista Mi Bar El Magazine. Daga, bienvenido. Un placer estar aquí, que ustedes estén aquí en Medellín, muy bacano, muy buena energía y bueno, acá apuntando a la energía de la música urbana. Me contaron que tienes un gran lanzamiento por ahí, una canción súper buena que aparte va a estar en una película. ¿Ese es un buen avance para un artista? Claro que sí, bueno, venimos con una canción que se llama Me Duele Tanto, va a ser parte de una película, es una gran sorpresa, tienen que estar pendiente de lo que viene, venimos ahorita con otro lanzamiento, vamos a estar con el lanzamiento muy rápido, así que estén pendientes de todas las redes sociales, de todo, 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 absolutamente todo, porque venimos con toda la buena energía y con toda la buena música. Hemos estado trabajando mucho tiempo para darles esta, la nueva temporada de King Daga, baby. Y pues les voy a mostrar esto. ¿Ustedes qué se imaginan que hay acá? Papi Chulo, cuéntame de qué se trata. O sea, tenemos una gran mascota por aquí. Bueno, esta es la mascota de un club tour de Europa, que es la primera vez que va a estar en Colombia. Y van a abrir la inauguración de ese tour club, va a ser aquí en Medellín el 3 de diciembre. Va a estar buenísimo, artistas invitados, artistas internacionales, nacionales, urbes urbanos, danso de jefa, muy buena vibra, así que no se lo pueden perder, porque eso está maquialico. Tenemos el parcero aquí con toda la energía, que mejor dicho, pendientes pues de esta buena vibra. Todos conectados entonces para este próximo 3 de diciembre con Papi Chulo y estas grandes sorpresas que tienen para todos en la ciudad de Medellín. Gracias por ver el video.